Yo creo que me suena la voz bien, yo creo que me suena bien la voz, o no me suena bien la voz. Pero la voz y el Flamengo no son laína, ni cristalina. No, no cristalina, la voz. Es un único que un canario canta mejor que no siento morir. Pero hay dos, pero el Flamengo es morir que se ha cantado bien, ¿eh? No me diga eso, pero usted va a decir la tercera chino, no me diga eso, no me diga nada. Porque no se puede cantar. Y que me perdone como decían, ojo, y se va a cantar. ¡Ay, no puede ser! A mí me puede mandar... A mí me puede... No puede ser, no, 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 a mí. ¿Es que la voz, me perdono? La voz tiene cada uno a que sumar. Pero bueno, que Manuel Torres tenía una voz un poquito así, y sin embargo, Manuel Torres cuando hacía así. Bueno, porque vale un cantador valiente, y yo que cantaba el torre, y eso es, porque Manuel Torres era para la gran que tenía el cantor hombre, porque es que le ponían, el judío aquí, y ese, y así, se lo va a dar acá, y le ponían el judío, y le ponían el judío, y se lo ponían en este lado, y le ponían el derecho, ¿no? Y al igual que él tenía, y ahí le ponían el judío. Pero va a compararlo con Tomás Pabón, que tenía una voz preciosa y una fuerza y un conocimiento. Pero el Famenco explica las comparaciones como en todos los libros de los dioses. Tomás Pabón era un cantor como la Copa de un Pino, Manuel Torraza no es un cante. Pero lo que sí está claro, Enrique, perdóname, me interrumpa, que tú tienes una escuela y una voz, que puede ser que aquí, por ejemplo, te guste más Bernardo, Vallejo, Marcela, y a los que no te guste, que te guste, pues, el Famenco. Ya tiene el nombre, el Famenco. ¿Qué revelamos? Yo para mí, yo para mí, yo para mí, yo para mí, con todo el respeto, no merece una causa. Para mí no merece una causa. ¿A quién? Porque el amigo de él tenía su voz y su manera de cantar. Bueno, ¿por qué tiene que ver? Eso no tiene que ver. Pero yo te estoy haciendo a ti preguntas, Enrique, porque tú lo has vivido, tú tienes tu manera de ver el Famenco. Claro, como tú. Tú has conocido más Juan Bento que todos nosotros, porque tienes tu edad. Y por eso te estoy preguntando tu opinión. Ah, mi opinión es que lo rico es el gusto. Y Manuel Torres, aquí una cosa con la nariz, que yo no sé, es que no me cuentan. Y yo, si no me gusta una cosa, si no me gustan. Y el otro, sin embargo, Tomás, es el amigo mío. No, 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 no. No, pero no, verdad. No, ni verdad, que creo que es la verdad. Ni verdad, que creo que es la verdad, por lo que os suena. Bueno, estos señores, esto es una cosa riquísima del Famenco, cuidado. Está bonito. Esto es la riqueza que tiene el Famenco. Que yo porque estoy aquí en el Rico Rosco a mi izquierda, yo no voy a darle ojal en el Rico Rosco, que son chastosas. Porque yo tengo mi manera de pensar en el Famenco, cuidado. yo digo que eso que son los padres para mí como ni el cantado antes el cantado yo no gano dinero cualquiera cuando cante al revés cuando cante al revés cuando cante al revés cuando cante al revés gana dinero cuando cante al revés mira, acá me voy y aquí hay un cantador pero negro yo, pero negro y yo hago una figura y entonces cantábamos pero ahora sale uno no sé lo que pasa faltándole un amor o sea, hace una cosa y la gente le dice ¡Ole! ¡Qué dura! y eso porque no se puede aguantar hoy ¿me entienden? no se puede aguantar ¿y tú crees que voy a decir una de las cosas o no? yo la hago no la hago tú te quedas con tú te quedas con aquella época y no hay tanto está con quién que digo no, no yo te pregunto yo te pregunto yo te digo que no porque no hay ningún cantador pero que no para una figura buena bueno, te veo a la de camarón por un ejemplo camarón yo respeto todo el canto pero como cantaba de un Antonio Chacó no puede cantar ¡ay! ¡buah! 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 yo estoy viendo yo estoy viendo aquí que el niño día el niño día no anda a nadie aquí no se está ahí no anda a nadie y cada uno tiene su verdad lo que sí es cierto es que yo les voy a decir a ustedes que yo hace unos días le hice una entrevista o se merece y yo le dije que yo no me iba a poner todo lo que le dije porque yo veo y escuché que acabó muchas idioteses y además tuvo una cosa ese hombre que se os dije aquí personalmente que no le hace nunca un profesional del canto y es hablar mal de sus compañeros descalificar a sus compañeros no usted me puede decir a mí que Juan Tadega era el mejor canta o que Manuel Vallejo y yo se lo respeto pero usted no se ría usted no se ría usted no diga que Juanito Barderrama nos gilipollas porque usted está insultando en una palabra muy insultante y aquí el amigo el rico loco le estamos haciendo una pregunta que no esté insultando a nadie y dice su verdad es muy distinto pero bueno perdón es que me voy es que me voy gracias a todos hermano Lico porque me está haciendo un joven es que me voy el niño Lía el niño Lía le está diciendo así Enrique en algunas cosas estoy contigo pues Lilo ¿por qué está con él en algunas cosas? bueno te voy a decir no claramente no claramente no claro te lo voy a decir claro hoy cantan hay un buen cantador pero yo me quedo un poco tú terminas lo que ha dicho me he dejado mal pero no se queda con la guitarra no te ha dado con la guitarra avanzada ahorita el cante no es distinto es que la forma de cantar también la voy a ahora es distinto de 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 un festival donde hay un público que la mayoría pagan para ver un espectáculo pero no sabe acá en un cuarto y escucha hay aire que le toca por ejemplo los cuartos de antes se nos han tomado una peña de abajo aunque todavía habría que de jugar una peña enrique a ver un poquito porque nos hace un tratecito pero un momento después yo después yo como estamos en un país entre comillas democrático es que existe es que existe vamos a después vamos a abrir un coloquio porque aquí hay grandes aficionados aquí vamos a abrir un coloquio porque hay grandes aficionados y yo la verdad yo tengo aquí lo que yo he visto oportuno de preguntarle a Enrique porque con estos conocimientos pero aquí hay aficionados que saben de cante y querrán también hacer una pregunta o pregunta a Enrique Orozco pero primero quiero que nos digan un cantecito para tomar un poquito la cosa lo que nos quiere la maragueña se me hizo todo eso lo que nos quiere Gracias. 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 Fue este imbérico. Como Chacón era tan buen actitud, cuando se levantaba, todos los días acordaba de su bebé. Porque Chacón hacía lo siguiente. Esa es la primera. Ganaba veinte duro. El veinte duro lo perdíamos porque él tenía una categoría, ganaba veinte, veinte duro. Y entonces, ¿y a dónde canta un chacho negro? Porque canta bien. Estaba maldito. El de brilla ahí una que canta, corría por ahí y iba de brilla. Y me dice una copita. Ahora hay un muchacho por aquí que canta. Y dice, sí señor. Ahí teniendo que recorriendo, quedaba bien. Muy bien vestido. Y un muchacho que le decía, Oh sí, tu mamá está bien. Que venda. Y cuando se le daba una botella vino, llevaba un tubo en aquel tiempo, que lo venía cantando toda la noche. Y corría de allí. Y corría del otro. Y corría del otro. Y no lo hace nada. Pues listo. Bueno señores, pues, en los minutos que nos quedan ya, porque aquí no hemos puesto ni hora de empezar y de acabar. Pero bueno, supongo que todo fue a cabo de la vida. Pues aquí hay personas que, este señor me ha dicho, te quería hacer una pregunta a Enrico Rojo. Yo le doy la pregunta, como... Según dice usted, ha cantado bastante con el Rubicano de aquí a la... Entonces, yo tengo entendido, que ese hombre se acordaba en los carteles por... le poníamos en su fondo a cerco. ¿Era cierto eso que iba en los carteles por algún modo a hacer? Sí. Yo lo mismo para eso. No lo he dicho, no lo he dicho, no lo he dicho, no lo he dicho, no lo he dicho. Entonces, ¿me han informado a los carteles? Sí. Oye, ya me he dicho. Y, ya ve, te paso hoy, que te he dicho otra cosa. ¿No ha llegado usted a escuchar, ese hombre vino también, de aquí, de allá, realismo? De aquí, de allá, también, otro cartel. ¿Ese hombre viene a hacer, de allá, realismo? Realismo. ¿Era bien? ¿Teniene foto con la figura de mi otra vez? ¿Era bien? ¿Era bien? ¿Era bien? ¿Era bien? ¿Era bien? ¿Era bien? ¿Era muy pregunta? ¿Era muy pregunta? Bueno, pues, ¿otra pregunta de otro señor que quiera hacerla sin corojo? Entendido. ¿He visto comentando ahí, entre dientes y tal? ¿El volúcio a entrarle a...? No, pero, Pero a mí me gustaría que le hiciera una pregunta a un señor que está aquí. Este señor sí dice que es valleguista hasta morir. Dice que es valleguista hasta morir. Al ver, lo hacen, que lo hacen. Bueno, que tal, malo, a mí no lo hemos grabado, que está bien por valleguista. ¿Pregúntale algo de tu hijo? Yo que no voy a preguntar. Para mí, para mí, era de los más grandes que había. Y otro también muy bueno, era de los más grandes que había. ¿Pregúntale algo de tu hijo? Tomás, también. Tomás, también. Tomás, también, era de los más grandes que había. ¿Pregúntale algo de tu hijo? ¿Pregúntale algo de tu hijo? Por ejemplo, cuando yo pasaba una cosa, que no era tan nervioso. Entre batidores, estaba Chaqueta, que era bailador. Tomás, Chaqueta. Y yo quería decir que tenía un muy ciudadano de su hijo. Y cantaba y hacía así, se levantaba. Y había contado nutri-lo. No, sea que era de... No, por Dios, voy a contar el palco a ti. En el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio. Una cosa tan bien. Que también era por un baleado. ¿Pero? Baleado bien. Y sentamos que, en la chaqueta que era de... No había, ¿verdad? y hacían lo de los retoros, lo que no podía salir más que a la mano de caracho. Cuando a la mano de caracho le tocaba a los cuatro retoros, el pelo se le pegaba, y el maliente matado era lo mejor cantado ciego. Y salía brilando. Y claro, aquí es una cosa que le dije, para entrar a matar, tiene que pegar el ratón. Llegaron un fenómeno, un bailador como este, que no le podían explicar, porque era una figura. Es increíble el día. Lo hacía. Y hace el plantelón. Hace. Tiene que entrar a matar. Ya te están diciendo que era el mejor matado que había en Santa Lucía, porque era el ser humano. Eso era el vallejo de los fenómenos. Bueno, y con la guitarra, ¿por qué siempre estaba peleando? Porque... Es una cosa bien. La guitarra, tiene su mono corte como tu tío. ¿No tienes? ¿No tienes? ¿Verdad? Y... Habrá, Mano de Huelva, que era... El mono de héroes, y un monstruo tocando la guitarra. Y alguna vez era. Yo iba con un cantado, una vez, con un grito cao, que se sentó, y aquí también he echado a la guitarra, y aquí también he cantado, y aquí también he cantado, y aquí también he cantado. Bueno, pues, hacia aquí. Y terminó cantando así. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no quedaron? No le daban a la guitarra. No le daban a la guitarra. No le daban a la guitarra. O sea, que me terminó así, y aquí, aquí, porque yo no sé cuándo, pero ahí le he cantado. Y le quedaban a la guitarra. En el huervo, porque ya, le tenía respeto, porque ya no tocaba la guitarra. ya no tocaba. Pero, ahorita me tocaba así, güey. Enrique, para terminar, para terminar, para terminar, nunca, pero, ¿a ti nunca te escuchaba yo cantar loco de la guitarra? No, digo, hombre, nunca te escuchaba. Bueno, para terminar, para terminar, porque ya, como ven, unos fantasquicos de la cena. ¿De qué tú quieras? Tuyo, del de la calzana, del de la humero, del de la humero, del de la humero, del de la humero, de lo que tú quieras? No tuyo. Tuyo. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 ¡Vamos, por favor! ¡Venga, venga, hombre! A ver, que me va a acartar por ahí el remolidado. La 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 la... ¡Tray! ¡Tray! ¡Luchan los barcos veleros! Con las olas del pasbra mío Luchan los barcos de vero Y desde que te he conocido Luchando contigo Eres un barco perdido Luchan los barcos de vero Ni los rayos que tiene la luna Ni el sol con sus resplandones Ni los rayos que tiene la luna Ni un campo con muchas flores Ni las más grandes fortunas La cambio por tu amor Ni el sol con sus resplandones Ni el sol con sus resplandones de ese radio. Hombre, tú me lo dijiste en el teatro aquel día, pero no se lo asustéis. Pero bueno, la fuerza tiene la oportunidad. Pero que te diga una cosa, que tiene la oportunidad de hacerlo hoy. Pues sí, no se está aquí. Gracias. 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 ...de Juan Bermonte, de Silverio, de 40.000 artistas. Son composiciones, son como confesiones que han puesto a los que yo leo... ...y hago composiciones y le doy su... ...porque tengo una hecha que la vi aquí estudiata... ...la de resumir del Flamenco, cuando era la época que era el pasado... ...en el siglo XVII, en el siglo XX, 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 en el siglo XX. ...de la compañía, cuando salió un hermano caracoloso, lo dije yo que estudiaba... ...que es una cosa que se la vi un día, porque tengo que hablar con ustedes, no van a hacer una cosita, son muchos. ...y lo que les puede ayudar, es que no les guste de que nosotros mismos nos vamos a poner... ...pero que te vamos a dar que lo pongas, que en lo alto, es el primer modelo de la época, la señora. ¡Anda! ¡Buenos! ...aplausos ...muy bien, muchas gracias, gracias... ...el amigo Enrique Rocco, se va a convertir con unas palabras... ...el único que te digo, Enrique... ...el que... ...Enrique, déjame hablar un momento, por favor, que ahora me te lo voy a dedicar a ti... ...a ti... ...y señores, yo te voy a decir una cosa... Hay muchos libros escritos del flamenco y yo de verdad, a mí, respetando a todo el mundo que escribe, me da pena. Porque se dicen muchas barbaridades. Se dice que Pepe de la Patrona nació debajo del puente de Triana. Ni nació debajo del puente de Triana, ni nació en Triana, nació en la calle Ciego. Se dice que el niño de onda nació en Huerta, pues nació en el infierno del mercado. Se dicen muchas cosas. Y yo digo que este señor que está aquí, con los 51 años, nos ha contado cosas. No pasen 40 o 50 años. Esto afortunadamente queda aquí. Queda aquí. Por fortuna por flamenco. Porque yo espero que mientras que un andaluz se vayan de Jaén, de Málaga, andaluz en definitiva, el flamenco tiene que perdurar. Porque es una música rica y es tuya. Gracias. 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 Gracias.